y 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 haciendo un poquito sistemático que los equipos que descansan, después cuando vuelven a jugar pues les cuesta lograr la victoria y nosotros bueno lo valoramos muchísimo, son tres puntos muy importantes para nosotros, nos permite seguir peleando, pero sabemos que esto es partido a partido, todavía falta mucho y nosotros tenemos que tener la cabeza y los pies sobre la tierra, estar tranquilos y seguir trabajando, descansar ahorita, recuperar algunos jugadores y pensar ya en el minero Buenas noches para todos, es verdad que contento por esta victoria es súper importante para nosotros, para el club estamos buscando esto estamos preparados de la mejor manera en la semana para enfrentar este tipo de partidos, sabemos que va a ser un partido bastante duro con un tema bastante complicado pero bueno, con esa idea de juego que tenemos, contento por el gol es verdad que para uno es súper importante y es una de confianza como delantero y espero que nos siga marcando a favor de Dios Buenas noches Buenas noches, Ranzay Loyo de Fútbol a dos Tiempos Profe, sale en la delantera con Sebastián Castillo por izquierdo y con David Rivas en la delantera, cambia lo que era ese partido contra Canaú debido a que lo hace y para él estaría en la misma sincronía de la pregunta ¿Cómo te sientes mejor? ¿Saliendo del banco o entrando desde el principio? ¿Cómo te sentiste mejor también en este partido? No, uno siempre quiere jugar de titular para eso uno trabaja en el día a día en los entrenamientos de mostrar lo mejor y ya pasar el partido como titular creo que uno como jugador uno quiere jugar siempre pero el que le toque bueno, lo que está haciendo de la mejor manera lo que está haciendo bien y por lo menos me tocó desde el banco y entre con esa mentalidad de ayudar al equipo se dio gracias a verlo Bien para nosotros los entrenadores tener un dolor de cabeza bueno como este tiene a Helmy tiene a Edel en algún momento vamos a jugar juntos estamos trabajando para que podamos encontrar su mejor versión y nosotros acompañarlo para poder utilizarlo en zonas de cancha donde ellos son determinantes pero decidimos pues poner a Castillo y poner a a Rafa porque entendíamos que el ataque en rápido que tiene la costura por las bandas nos iba a permitir a nosotros tener quizás algunos espacios en diagonales de afuera hacia adentro y necesitamos en vez de tener el sostenimiento de la pelota verticalidad por la banda que nos podía dar Castillo y Rafa y entendíamos que por dentro nosotros podíamos con Helmy aguantar un poco más jugar de cara con Sayom o con Helia y a partir de ahí encontrar la velocidad por los costados de afuera hacia adentro o por fuera con Guti o con Custodio que son los laterales después en el entretiempo pues le ajustamos un poquito porque Castillo sale con un golpe en el tobillo y entendimos que los espacios estaban interlateral y central cuando llevamos la pelota y vaculamos de un lado a otro y por eso preferimos poner a Chacón que es un jugador muy inteligente que ocupa el mismo espacio y sobre todo Sayom que también deambula bastante bien en esa zona y a partir de ahí nosotros vamos a encontrar el espacio para ser vertical y también les va a poder dar la posibilidad de sostener la pelota queríamos quitarle la pelota al rival para que fueran ellos los que corrieran detrás hicieran el desgaste y a partir de ahí nosotros poder poner condiciones en el partido en el partido muchísimas gracias por la asistencia y por la asistencia muchísimas gracias hasta luego gracias 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 así que bueno buenas noches profe Mariela de Madrid de la liga fútbol dos derrotas consecutivas ya para el equipo quisiera saber profe vimos que los cambios tácticos de deportivo en la guaya fueron los que generaron esta derrota así que por favor denle sus impresiones con respecto a lo que fueron esos cambios y cómo fijaron el partido los cambios de la guaya no yo creo que nos concentramos hicimos un mal pase pero eso es para mí entonces estábamos con 10 empatamos un partido con mucho ímpeto muchas ganas más que más que fútbol y luego nosotros lo perdemos con una mala entrega y y nada un tipo más rápido que está fresco pero el lateral de nosotros también acaba de entrar es una mala entrega y listo pero o sea no es otra cosa Omar Castillo profesor saludos César Oblano de la Liga Fubé ¿qué crees que le faltó al equipo hoy para señalar un resultado que le pudiera permitir sumar en un momento reaccionario y están esgotando pero luego ya se forman César ¿cómo está? mira no es solamente este partido nos está faltando cerrar evidentemente el juego falta un poco de madurez siguen teniendo ímpetu no dejo de gritar quedan 5 minutos vamos a cerrar tranquilos tenemos uno menos tratando de organizarlos y ellos no ellos quieren ganar y quieren ganar y ahí adentro del campo uno no juega el primer gol está muy empañado de las 5 o 6 decisiones o los 5 o 6 partidos donde el arbitraje no nos ha favorecido como el anterior entonces nos distraemos que no debe pasar porque estos son otros árbitros si me pusieran el mismo árbitro todos los partidos pues yo digo que ahí pero este es otro árbitro otro error también humano nosotros como equipo no nos podemos dormir sacamos la pelota y después reclama o grito o sea ese el error es nuestro el error del primer gol y en el segundo como les digo no me la entrega y de ahí viene la deficiencia o sea nos falta realmente la madurez o la comprensión de en qué momento estamos en qué minuto estamos en qué tenemos que hacer en ese minuto porque un punto era oro hoy en y cómo analiza el equipo ya para enfrentar a Academia Muerto para ello que suceda Puerto Cabello es un equipo bastante rápido está el primero ha perdido muy pocos partidos y ahí es o sea muy fuerte muy 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 fuerte entonces ya hicimos ya revisamos un poco algunos partidos algunas estadísticas pero el planteamiento será a partir de mañana bien por acá con un saludo hola me dice Luis de Radio Latina Venezuela tengo una pregunta muy concisa para usted sabemos que bueno es una derrota que no va a estimular en el equipo pero sabemos que usted maneja muy bien esa parte de la derrota tomarnos como puente para ir por futuras victorias ¿no? tres puntos que sin duda no se quedan en casa ahora bien desde el punto técnico creen que los resultados de hoy obtenidos nada favorecedores lo hacen a ustedes específicamente ver la obligada a trabajar en una estrategia para afinar el ascenso necesario para el club estamos trabajando ya desde hace tres o cuatro partidos estamos haciendo las cosas diferentes ¿por qué? porque se pone a ver lo primordial es el arco en cero lo hicimos contra Caracas este y los dos siguientes partidos pero cometemos errores infantiles como el de hoy no 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 te voy a negar que los muchachos corren meten empatan un partido con diez la güeyra está entre los ocho ¿verdad? con esto ahora llega a 30 puntos y está cerca de los cuatro se mete en esa pelea de de esos cinco equipos seis ahora son seis para dos cupos porque para mí está chido y por lo que ve ya ya prácticamente están clasificados y entonces sabíamos lo fuerte que eran ellos a nosotros nos toca ahora los equipos de abajo es también algo que hay que resaltar nos quedan nada más Puerto Cabello y Carabobo de los de arriba y el resto son todas finales o en casa o fuera pero ahí es donde nosotros nosotros en un principio sabíamos que la tabla se iba a partir que todo esto iba a pasar que no deberíamos regalar estos puntos y de estas cosas es indudable pero ahora viene otro torneo para nosotros ahora vienen otras nuevas estrategias y evidentemente ya desde mañana trabajar los psicológicos porque mañana vamos a trabajar así el partido sea el próximo amigo ya mañana se va a trabajar porque hay que sacar pero ya desde hoy desde ahorita perdón trabajar en base por favor bien gracias buenas noches profes Gonzaloio de fútbol a dos tiempos vimos bastantes errores en salida por parte del conjunto de la costura a lo que normalmente lo vemos si hay pero el error es normal pero en este partido hay mucho más errores en salida del equipo de la costura a qué se debe qué estaba pasando en esta situación con un equipo que no está acostumbrado a hacerlo y la segunda pregunta sería con respecto al gol al primer gol de Ronaldo Chacón vimos que la pelota salía por el lateral la estuvimos reclamando también esta acción cómo la vivieron ayer y al banco qué le decían al árbitro o qué hablaban con la terna arbitral con el equipo arbitral el linier está bastante cerca y para mí es uno de los mejores que tiene la línea con mucha seguridad dijo que no pero yo con mucha seguridad vi que salió también entonces pero ahí seguimos siendo afectados por decisiones arbitrales pero como te dije al principio igual nosotros no podemos caer en eso o sea que yo reclame que me saquen rojas que el resto del cuerpo tenga pero los muchachos tienen que correr es una excusa hoy decir volvimos a perder por el árbitro si la pelota salió yo tengo que sacar yo tengo que meterle la mano lo que sea luego de ahí comenzar a trabajar en ser más agresivos en ese tipo de situación agresivos en el buen sentido de la mano y lo de la salida está muy bien para Uruguay un equipo que Kike practica mucho la salida él y la presión alta del otro lado entonces nada nosotros buscamos cada vez que nos equivocamos es buscando arriesgar si esa pelota pasa deja dos líneas y se iba a ver afectado a ellos en 3-4 ocasiones no pasó pero tampoco ocasionó peligro intentamos ser agresivos también ahí en saltar bien líneas por dentro en el segundo gol el saque lateral era una salida de la defensa o sea quedaba la pelota allí se lo dita entonces por eso al suelo con la pérdida de los balones y que terminaron costando la derrota en el segundo gol viene una salida no en el segundo gol es un rebote que venía del lateral no recuerdo de donde venía pero el segundo viene un rebote Adrien agarra la pelota se la da a Abraham Abraham se saca el tipo y después le entrega más si, si no vi otra cosa de alguna manera yo realizo el 2002 si, fue el primero confunde con el segundo pero el primero fue el que vino del lateral venía del lateral de mano al espalda y cae la pelota verde si, si Profe siguiendo un poco la pregunta que le hizo Ramzai a juicio de la mayoría hubo un manor de ultraje usted que piensa de eso? realmente no no nos ha apagrecido el artista creo que también hay que decirlo que hay que ponernos hacernos nosotros fuertes también no puede ser que que al final siempre disculpa al final siempre este bueno no lo quise hacer somos seres humanos nosotros también tenemos familia tenemos trabajo y trabajamos todas las semanas para que esto no suceda como nosotros ellos también se equivocan lamentablemente se están equivocando hacia el momento gracias a ti bueno no sé si si no tiene nada gracias gracias no 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 Gracias por ver el video.